¿Qué es lo que quiere destruir la libertad? Si creemos en la libertad, estamos obligados a desarrollar una narrativa explicándole a la gente lo que realmente significa vivir en libertad. Por ejemplo, en nuestro país, la gente de menos de 30 años, en el fondo, nunca vivió en libertad. Y algunos dicen, ah, éramos libres y no sabíamos, etc. No, es una pena. Pero entonces, ¿cómo explicarle a gente que no tiene recursos en distintos lugares de Nuestra América que la libertad es un don precioso? Yo te diría, exagerándolo para frivolizarlo un poco, es como decirle que hablar de la champaña a la gente nunca ha pasado de la cerveza. Entonces, en este caso, la champaña es la libertad, es lo mejor, es burbujeante y es un don precioso que, curiosamente, es gratuito cuando no lo cuidamos y se convierte en muy costoso cuando lo perdemos. Entonces, bueno, después del socialismo, la libertad. Un político venezolano conocido le preguntaron por qué no leía, qué libro había leído últimamente. Dijo, no, yo no tengo tiempo porque me la paso pateando las calles. Y yo dije, caramba, qué lástima que no patea más bien la mente y la sensibilidad de la gente en una cosa absurda como hablar de que pisotear, que patear las calles. Ustedes patean la mente, esta contribución a que haya una discusión sobre la libertad contra el comunismo, porque en el fondo nos las pasamos con eufemismo. El socialismo se viene convirtiendo en América Latina en comunismo. Las diferencias, yo no sé cuál hoy en día es la diferencia entre los comunistas y los socialistas. Y para mí no tiene mayor importancia, son lo mismo. Y me alegra mucho que tú te hayas mencionado lo de primero la gente, que es el nombre de mi primer libro. Porque eso es algo que suena así como tan rutinario, primero la gente. Bueno, eso es lo lógico. No, es lo lógico, pero no lo han hecho. La gente piensa en otras cosas primero, en autopista, en siderúrgica, en plantas de cemento, en vivienda. Y resulta que lo que debe pensar es la gente, qué quiere realmente la gente, cómo le vas a llegar. Porque hay unos que piensan que la gente solo quiere techo y comida. Y se olvidan que los pobres tienen igual un sentimiento de recreación, de recreación de la belleza, de apreciación de las cosas buenas. Pero nosotros rebajamos, en el fondo, las aspiraciones de mucha gente porque no valoramos.